... Queridos hermanos y hermanas, que todos tengan un muy buen domingo. Como es de conocimiento público, nuestro Tribunal Constitucional, en el fallo que dio a conocer en el acuerdo que han tomado los ministros el lunes pasado, declaró que las tres causales de aborto propuestas por el proyecto de ley enviado por la Presidenta de la República al Parlamento y aprobado por el Parlamento, eran conformes a la Constitución. Seis ministros del Tribunal estiman que los que están de acuerdo a la Constitución el aborto en esos tres casos y cuatro ministros del Tribunal estiman que no es así. Y a su vez también los ministros comunicaron que habían llegado a un acuerdo, de manera que la objeción de conciencia no será restringida en el proyecto de ley como estaba, va a ser eliminada del proyecto de ley, con lo cual significa que tanto la objeción de conciencia individual de una persona que sienta que no puede participar por su razón de conciencia en el aborto, o la institucional, es decir, instituciones ya sea de instituciones de ámbito religioso, sanitario o también hospitales que tengan su propio diario, podrán hacer objeción de conciencia institucional. Quisiera decir brevemente que estos seis ministros del Tribunal Constitucional han estimado, según lo que ha trascendido, y que conoceremos mañana lunes, que la Constitución Política de la República no prohíbe más que el aborto libre, es decir, el aborto por libre voluntad sin causa, y que por lo tanto sería posible que en ciertos casos se permitiera quitar la vida al que está por nacer si hay algunas determinadas causales que son las que conocemos. Al mismo tiempo, quisiera decir que consideramos como Iglesia, tal como lo hemos dicho en un comunicado el día lunes, que ese pensamiento es contrario no solamente a la razón, sino que también a lo que establece nuestro texto constitucional. Por eso hay cuatro ministros que están en contra, y dicen que esa norma es contraria a la Constitución. ¿Qué significa esto? Significa que en el caso de salud de la madre, en el caso de ciertas enfermedades del niño y en el caso de violación, se podrá interrumpir directamente la vida del niño que está en gestación. ¿Qué significa más profundo de esto? Que el Tribunal Constitucional nos está diciendo claramente que en nuestra patria, en ciertos casos, se podrá matar, se podrá cometer un acto de quitar la vida de una persona que en buen castellano se llama homicidio, aunque sea una persona que está en el seno materno. Y esto, queridos hermanos, es completamente inaceptable para nuestra vida como nación cristiana, fundada en el orden moral cristiano como hemos vivido siempre. No se existe ninguna ley que permita hacer una cosa que está mala, y todos estamos de acuerdo en que quitar la vida de un ser, directamente como permite la ley, no como consecuencia de tratamientos médicos u otras circunstancias, es siempre un acto moralmente ilícito y, por lo tanto, ilegal. En este caso, el Tribunal está diciéndonos que en estas tres circunstancias puede actuarse directamente contra la vida de un ser ya concebido. ¿Qué implicancias tiene esto? Que se establece entonces en principio gravísimo, se rompe un principio que es esencial en la vida de un país, en la vida de la convivencia social, democrática, que es que nadie puede hacer un mal para provocar un bien. Que nadie puede, por así decirlo, el fin no justifica nunca los medios. Y lo decimos con esta claridad, tal como lo dijimos los obispos, porque en los tres casos hay otras cosas que hacer. No hay una relación unívoca entre esas dificultades, enfermedades de la madre, el caso de enfermedad letal del feto y la violación. No hay una sola solución, que la única solución sea autorizar el aborto, como dice la ley. Ha fallado gravemente el gobierno, ha fallado gravemente el parlamento y ha fallado gravemente, en una cosa esencial, el tribunal constitucional, por lo menos en este fallo dividido, en que seis ministros dicen estar de acuerdo. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Además de representar en la sintagia que corresponde este pensamiento, como ya lo hemos hecho, vamos a seguir trabajando para que en Chile el aborto no se establezca. Y si la ley lo ha querido establecer, quiere establecer de una manera legal, nosotros trabajaremos para que ninguna mujer se vea obligada a llegar al aborto, que es no solamente un crimen, un asesinato, como lo ha llamado directamente el Papa Francisco, sino también un mal muy grande para la mujer, que se ve enfrentada a realizarse una serie de procedimientos médicos y sobre todo a las consecuencias que tiene el día de mañana esos procedimientos en su vida, cuando ella se da cuenta de que con el paso del tiempo es lo que ha realizado. Tenemos gran experiencia en la vida de la Iglesia acerca del efecto que producen las mujeres lo que se llama el síndrome post-aborto o el aborto mismo. Produce una herida mucho más grave, mucho más difícil de sanar que muchas veces lo que se pretende solucionar con el aborto. Vamos a pedir al Señor en este día, queridos hermanos, que este fallo contenga algunas prevenciones, alguna advertencia, alguna indicación de los ministros que lo tienen que hacer para que se aminore el efecto negativo de esta ley sobre la vida del país. Como me ha escrito un sacerdote hace pocos días, ¿quién dice que el día de mañana no podemos aplicar este mismo principio a las personas mayores de edad que también pueden tener una dificultad en su sobrevida o tienen una dificultad o son un gasto muy grande o se hace imposible para una familia sostenerlo? Eso ya está pasando en otros países. El principio que el tribunal ha afirmado al decir lo que ha dicho es el mismo principio que se afirma para la eutanasia. Esta persona por su edad, por su enfermedad, ya no tiene mucho sentido que viva. Hagamos una acción obsesiva, quitémosle la vida a través de un medicamento indoloro. Queridos hermanos, cuando una nación abandona los principios de la naturaleza misma, el ser humano, que no son ni religiosos, ni espirituales, ni propiedad de una religión, sino que simplemente el principio de que necesito siempre hacer el bien y evitar el mal, y que nunca se puede hacer una cosa mala, moralmente mala, éticamente mala, para alcanzar un bien, esa nación va a pumbar los caminos. Y ese es el camino que hemos tomado nosotros si esta ley llega a ser ley de la República. Que el Señor y la Virgen nos ayuden, que ayuden a los que han legislado así, que los hagan verdaderamente arrepentirse del error que han cometido y que nosotros podamos vivir en el respeto más esencial, el respeto verdaderamente al ser humano que está más inocente, sin voz, que no tiene ninguna posibilidad de defenderse, lo defendamos nosotros con nuestra vida, con nuestra acción, con nuestras palabras y que establezcamos seriamente en nuestra vida como Iglesia y como Nación una ayuda verdadera a las mujeres que sufren las dificultades de embarazos difíciles, la gravísima dificultad que todos reconocemos de la violación o la gravísima dificultad de tener una enfermedad que le hace muy difícil llevarla ante un embarazo. Busquemos las soluciones verdaderas y no aquellas que ofenden. La ley de Dios y también la conciencia de los hombres. Muchas gracias. La ley de Dios La ley de Dios La ley de Dios